En Chihuahua, detienen a un hombre que se hacía pasar por mujer en Facebook para extorsionar a sus víctimas. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, FG, primero los seducía y una vez que obtenía contenido íntimo de ellos les exigía dinero para no publicar el material. De acuerdo con las autoridades, y derivado de un trabajo de inteligencia de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, esta persona será vinculada a proceso y será acusado por presunta extorsión, bajo la amenaza de publicar fotos íntimas o de carácter sexual en las redes sociales. Las indagatorias a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Extorsión, establecieron que el imputado de nombre Luis Enrique N., utilizó al menos dos perfiles falsos de Facebook con los nombres de Carolina Márquez y Méndez Sonny para contactar a los afectados. Una vez que tenía la atención de los hombres, les escribía para seducirlos y generar confianza para luego engancharlos. Para complementar el engaño, el acusado se habría hecho pasar por una estudiante de derecho, utilizando además imágenes de mujeres provocativas. Después de establecer una comunicación con los hombres, les pedía fotos íntimas, a lo que las víctimas terminaban haciendo, sin embargo, enseguida los presionaba para que le dieran dinero a cambio de no publicarlas. Luego de un trabajo coordinado entre agentes del Ministerio Público, policías de investigación y analistas de información, se obtuvo la identidad del presunto responsable, quien fue detenido mediante una orden de aprehensión. El capturado es investigado por más de 600 posibles extorsiones de víctimas potenciales. La Fiscalía de Distrito Zona Centro hace un llamado a las personas que hayan sido víctimas del imputado en Facebook, o de una situación similar, para que denuncien a través del número de emergencia 911, en el 089 de denuncia anónima bien en el teléfono de la unidad anti-extorsiones 429-36-39-9.